Aquí encontramos el templo Asclepio. La mitología griega nos dice que Asclepio era el dios de la medicina griego y era un centro médico. Esto es, todo esto son las ruinas del templo de Asclepio. El templo de Asclepio. Y este, el anfiteatro de Odión. Aquí venían a curarse. El templo de la medicina. Asclepio. Increíble. Es un templo. El interior del templo de Asclepio y de la medicina. Es increíble. Es unangelo. Es un placer. Es un palco. Es un palco... Es un palco. Gracias por ver el video.